En los próximos días, estaremos enviando a esta legislatura un proyecto de ley que nos permita impulsar de manera contundente la infraestructura provincial. Gracias a las gestiones que hemos realizado, acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza. Ha sido clave e importante que el Gobierno Nacional comprenda que esos 1.023 millones son propiedad de la provincia y no que caiga en la necesidad del ajuste, porque no eran de su propiedad. Esta modificación clave significa que podrán financiarse distintas obras de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial, priorizando aquellas que mejoren la disponibilidad y la eficiencia en el manejo de recursos críticos, como lo son el agua y la energía, pero con un sistema de repago donde los privados invierten a riesgo también y se produzca un flujo de recuperación de esos fondos.